Buenas chavales, soy OneForever y os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online sobre cómo conseguir estos dos vehículos que estáis viendo de fondo Son dos vehículos ya únicos de por sí y encima tienen nieve, que ya sabéis que la nieve no existe en el modo online, es un hack Así que bueno, estos coches la única forma de conseguirlos es pasándolos de unos a otros hasta que finalmente todos los podamos tener Igual que todos los vídeos que estoy haciendo últimamente sobre los coches suelen ser así, ¿no? Así que lo único que tenéis que hacer, nada más subir el vídeo en la descripción dejaré varias gente que ya tiene el coche Que yo se lo he pasado personalmente y me ha dicho que está dispuesta a distribuirlo, ¿no? A pasároslo Así que lo único que tenéis que hacer, desplegáis la descripción y ahí tendréis varias ideas De Playstation ya hay unas, no sé si habrá unas 10 o así Pero de Xbox ya sabéis que al principio no habrá ninguna ya que yo no tengo Xbox y no puedo controlarlo Pero al final siempre acaba apareciendo alguna, ¿no? Por ejemplo en el vídeo de la tuneladora que fue el último que subí Al principio pues pasé casi 5 o 6 horas sin haber nadie, nadie de Xbox Pero finalmente sí que encontramos y ya poco a poco van creciendo Así que no preocuparos por eso, ¿vale? Si de equipo entráis y de momento no hay, mañana o pasado lo que sea seguro que hay, ¿vale? Así que nada, simplemente es eso, quien quiera el vehículo que entra en la descripción Coja la ID de alguien, lo agregue, le pida el vehículo y simplemente se lo pasará, ¿vale? Mucha gente me está diciendo que hay algunos que no le atienden, que tardan mucho en pasárselo Vale, tenéis que entenderlo, ¿no? Porque hay gente que me ha llegado a enseñar cómo le llegan en un día unas 100 peticiones de amistad O sea, increíble, ¿vale? Entendéis que soy muchísimo y la gente se satura Y hay muchos que al final me dicen, quítame de la descripción por favor Porque me estoy agobiando, ¿vale? O sea que tener un poco de paciencia Porque sobre todo los que pongo los primeros de la lista pues le agregan muchísima gente Y ellos no van a estar todo el día pasando vehículos, ¿vale? Menos porque a ellos no les pagan por eso, ¿vale? Y además tendrán sus cosas que hacer, sus deberes, sus exámenes Tendrán que jugar un rato tranquilamente, así que no les agobiéis, ¿vale? Simplemente si no lo pasan el primer día lo pasarán el segundo, si no el tercero Si no dentro de una semana, si no dentro de dos, ¿vale? Pero tener un poquillo de paciencia con eso ya que los agobiáis mucho Y en verdad yo lo entiendo, ¿vale? Porque que te lleguen 100 personas de golpe pidiendo del coche Entendéis que ellos se pueden poner un rato, lo pasarán a 15 Después otro rato a otra gente Pero no puede ser todo de golpe a todo el mundo, ¿vale? Así que bueno, simplemente que tengáis un poquito de paciencia con ello Para la gente que me quiera ayudar, ¿vale? Cuando ya tengáis el coche Si no lo tenéis ahora mismo y me queréis ayudar No comentéis todavía, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es agregar a alguien de la descripción Que os lo pase Y una vez ya tengáis el coche Tenéis que ponerme un comentario diciéndome Iván, yo ya tengo el coche Quiero ayudar, soy de tal consola y mi ID es tal Y yo sin ningún problema os pondré en la descripción Para que la gente os pueda agregar, se lo podáis pasar y todo eso Cuanta más gente ayude mejor, ¿vale? Ya que pues cuantos más seáis Más repartido va a estar el tema No vais a tener tantas peticiones Así que también cuando vosotros lo paséis Preguntar a la gente Cuando le vayáis a pasar el coche Preguntarle si quieren ayudar, ¿vale? Y si hay alguien que quiera ayudar Pues me ponéis un comentario Iván, esta tarde se lo he pasado a tal, tal y tal Y me han dicho que quieren ayudar Y me pone su ID Y yo sin ningún problema lo agrego, ¿vale? O sea, lo pongo en la descripción Y así cuantos más seamos mejor Se repartirá todo más rápido Tendremos menos trabajo Así que es muchísimo mejor Y bueno, para quien quiera ayudar Os voy a explicar cómo se duplican los coches Para quien ya lo sepa Bueno, es lo mismo de siempre Tenemos que meter el coche al garaje Pedir una misión Si no la tenemos, ¿vale? Abrimos una misión De estas que nos mandan pues cualquier... El que sea, ¿vale? El Ester, Trebor, lo que sea Cualquier misión que tengamos O si no, pues llamamos a alguien de la agenda Y la solicitamos Bueno, abrimos la misión, ¿no? La tenemos que poner en el momento este Que te sale toda la descripción de la misión ¿Vale? La abrimos Pero no la aceptamos todavía Tenemos que dejar el menú desplegado Y con el móvil abierto Nos montamos en el coche y lo sacamos Y justo en el momento que nos salga la cinemática De cómo sacamos el coche Le damos a aceptar la misión, ¿vale? Mucha gente aquí tiene problemas Y es que a veces se queda bugueado, ¿vale? Pero es si le dais muy rápido Tenéis que esperaros a que esté el coche ya casi fuera, ¿vale? Si nada más se pone la cinemática Y que aceptáis la misión a veces se buguea Así que lo único que tenéis que hacer es eso, ¿no? Dejar un poco que el coche ruede Y cuando ya veáis que está casi saliendo Entonces aceptáis misión Una vez estemos dentro de la misión O sea, dentro del menú Simplemente tenemos que abandonarla Salimos Y cuando salgamos veremos que hay dos coches, ¿vale? Uno en la puerta del garaje Y otro que estará aparcado pues por ahí cerca Que será el nuestro, ¿vale? El que la otra persona se tiene que llevar Al que nosotros queremos pasarle el coche Se tiene que llevar el coche que hay justo en la puerta del garaje, ¿vale? Que ese es el duplicado Ya la otra persona simplemente tiene que llevárselo Si quiere pues que le ponga seguro en el taller Que creo que es gratis Y simplemente lo llevas a tu garaje Sin ningún problema lo podrás meter Y nada, eso es todo, chavales Aquí os dejo un poquito la imagen De algunos coches que tengo todavía en el garaje Que seguramente los subiré próximamente Ir diciéndome también cuál queréis De todos los que veis aquí Pues tengo coches de policía cromados Coches de policía con nieve Y algunos más que podéis ver Así que nada, chavales Pues espero que os haya gustado Que votéis like favoritos Lo compartáis con vuestros amigos Que ayudéis muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao meglio globally Menu Tu 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 Tu